Con la pasión de dibujar y la determinación de alcanzar sus sueños, Fiorromán logró ser el dueño de su propia compañía productora de animación. Hoy en día la compañía y este dibujante son considerados entre los mejores de Hollywood, siendo uno de los triunfadores. ¡Suscríbete al canal! En el programa de hoy conoceremos a este creativo e innovador productor. Bienvenidos a Triunfadores. La chispa que encendió a Fiorromán la pasión de dibujar fue cuando su madre lo llevó a los 11 años a ver la película de dibujos animados Bambi. Esta película tuvo tanto impacto que lo dejó con el gran anhelo de seguir una carrera en animación. Después de graduarse de preparatoria, el aspirante dibujante se dirigió hacia Hollywood con solo 60 dólares en el bolsillo para llegar a ser su sueño realidad. Durante los próximos 30 años, Fior trabajó subiendo en prestigio en la industria de la animación, realizando películas tales como Tommy Jerry y numerosos especiales de Charlie Brown. En 1984, a la edad de 53 años, Fior decidió utilizar su experiencia y empezar su propia compañía de animación. Le llamó Film Romani. Con solo unos cuantos empleados, realizó su primer trabajo que fue el especial de Garfield para CBS, el cual lo llevó a obtener el premio Emmy. Fueron tan altos los ratings que Film Romani fue seleccionada para producir semanalmente las caricaturas de Garfield para los sábados por la mañana. Unos años después, tomaron cargo de la producción de la serie animada Los Simpsons. Hoy en día, Film Romani tiene más de 300 empleados y es uno de los tres más grandes productores de dibujos animados que provee programación a las grandes cadenas de televisión. Y es reconocida como una de las más exitosas empresas latinas en la industria. Pero no cabe duda que en el mundo de la fantasía, Fior Romani le ha dado a los hispanos y a los negociantes una razón para creer. Fior, tú eres de padres mexicanos y creciste en la pequeña ciudad de Fresno, California. Sí. ¿Verdad? ¿Creíste algún día que tendrías todo esto, una linda casa, un negocio? No, ¿cómo se puede imaginar eso? Nomás en los sueños. Pero cuando uno está pobre, nomás tienen sueños. Porque especialmente en esos días, antes de la Guerra Mundial Segunda, cuando aquí en los Estados Unidos había una gran depresión, cuando no había casi nada de trabajo. Solamente el trabajo que existía, especialmente como en Fresno, era trabajo así de allá en los campos, como piscando uva. Y lo aceptábamos porque así era la vida. Ni soñaba que podía existir otra vida que eso. Tengo entendido que tenías 11 años, cuando tu madre por primera vez te llevó a ver una película que cambió toda tu vida, porque desde ese momento tú empezaste a dibujar. Esa película se llamaba Bambi. Sí. Cuéntame de esa etapa. Bueno, en ese momento yo supe que el resto de mi vida quería ser un animador para dibujar así como esa película. Feo, ¿cuándo fue que por primera vez tomaste un lápiz y empezaste a dibujar una caricatura o un personaje? ¿Recuerdas ese momento? Sí, de ese momento ahí, que tenía como 11, 12 años, no más que 12. ¿Y qué caricaturas? ¿Qué personaje era? Fue Bambi. Nomás dibujaba Bambi. Y ahí lo dibujaba por cualquier pedacito de papel, así en la tierra lo dibujaba. Y entonces, de dibujar eso, entonces comencé a dibujar otras cosas. Dibujar así, casas y los perros y los gatos y otras cosas. Tú decidiste irte a Los Ángeles, ¿verdad? Pero te fuiste con solo 60 dólares en el bolsillo. Mi primer trabajo fue en un teatro ahí en Fresno que se llamaba Warner Brothers Theater. Ahí trabajé para tener bastante dinero para venir a Los Ángeles. Cuando ya pensé que tenía bastante, tenía 60 dólares, vine a un teatro aquí, Warner Brothers, aquí en Los Ángeles, y después ya que tenía lugar, trabajo y tenía lugar donde estarme, entonces empecé a buscar una escuela que enseñara mi animación. Y encontré una aquí en Hollywood. Y ahí fui y parte de, tenía que darles como 30 dólares para comenzar, y entonces la diferencia, tenía que trabajar como una hora después de las clases. Entonces, después de trabajar una hora en la escuela, entonces iba a trabajar al teatro hasta como a las, la una de la mañana. Y entonces, bueno, era tiempo duro, pero cuando está haciendo uno lo que quiere hacer, eso no piensa que es cosa mala, que no es cosa, lo acepta uno. Después de esa etapa, tú te fuiste a la Fuerza Aérea. ¿Crees que el haber estado involucrado en la Fuerza Aérea que te dio la oportunidad, en realidad, para continuar tus estudios? Estuve en la Fuerza Aérea por cuatro años. Y ya cuando salí, fui a otra escuela. Esta vez fui a la escuela que se llama Art Center School. Y ya tenía, ¿cómo se llama? En inglés se dice, the GI Bill, que pagaba los pagos para la escuela. Ya regresamos para conocer la trayectoria y experiencias de Fior Román que lo llevaron a realizar su visión artística.